El Festival de Cine Global Dominicano En este panel se abordarán diferentes temas sobre la actuación, por ejemplo, qué hacer antes de ir a un casting y otros datos de los que te tienes que enterar sobre la actuación en cine y televisión. Un dato interesante, Raymond, es que todos los participantes tendrán que demostrar ante la cámara lo que han aprendido de actuación y también les ayudará a que en sus casas hagan estas prácticas antes de ir a cualquier audición.